A continuación, te voy a narrar una historia, la cual está basada en sucesos reales del joven José Hernández, el cual es suscriptor en este canal, espero te guste. El trailero Corrí el año 2011, cuando recién había terminado la preparatoria, como todo joven de esa edad, fui a presentar mi examen en la Universidad Veracruzana, esto con la ilusión de quedarme en ella, hice un gran esfuerzo por sacar la ficha y bajar a tiempo a la ciudad el día del examen, ya que yo siempre había vivido hasta esos días en mi pueblo natal, Ixuacán de los Reyes Veracruz. Aún de haberme esforzado tanto por quedar entre los lugares para poder tener acceso a la universidad, no me fue posible, quedé como a 50 lugares de poder tener cupo. En fin, en esa ocasión había bajado algunos días antes a la ciudad para quedarme en casa de un amigo de la familia por parte de mi papá, en un lugar llamado La Orduña, cerca de Jalapa, la capital de Veracruz, donde se encuentra la Universidad Veracruzana, para que así se me hiciera más fácil llegar con puntualidad a la fecha del examen, también poder repasar un poco en los libros y en internet, cosa que en el rancho en esos días todavía era muy difícil tener acceso. Así estuve alrededor de tres días, al no haber quedado en la universidad, me deprimí un poco, pero al tercer día cuando tenía dispuesto a subir al rancho otra vez y empezar a buscar trabajo, Josué, el hijo del amigo de mi papá, me comentó en tono de broma, mira José, yo tengo un amigo que es trailero, me dijo que están solicitando choferes en Coca-Cola, si quieres vamos y hablamos con él, ¿no te gustaría ser chofer? Al fin que a ti te gusta andar en carretera. Yo le dije, pues fíjate que no está nada mal la idea, pero el problema es que yo no sé manejar. A lo que su papá nos dijo, no hombre, eso es lo de menos, ahí con ellos aprendes de volada. Esa tarde decidí ya no irme al rancho y pensar en lo que me había dicho Josué. Así que en esa misma tarde le dije que fuéramos a ver al mentado amigo que trabajaba en la coca. Dicho lugar estaba muy cerca, como a diez minutos de la orduña. En fin, llegamos y encontramos al amigo de Josué, que para esos días lógicamente yo no conocía. Josué le dijo, mira, este chavo es un amigo de la familia y pues la verdad necesita trabajar, no quedó en la universidad y viene del rancho, ya te imaginarás, no sabe manejar pero quiere aprender. Y vengo pues a ver si le das chance y empezarlo a enseñar para esto de la carretera. A lo que el amigo de Josué nos dijo que sí. Me dijo a mí, ¿qué tal chavo? Así que tú quieres aprender esto de la manejada. A lo que yo le contesté que sí, efectivamente. El chavo era un poco mayor que yo, algunos veintiocho años tal vez en ese tiempo. Yo tenía veinte. El chavo aquel se llamaba Rubén, pero desde un principio me dijo que le gustaba que le dijeran sombra, ya que era de tono muy moreno y ese apodo lo llevaba desde que era pequeño. En ese momento me dijo, si quieres y una vez podemos empezar a hacer un pequeño recorrido para que vayas empezando a prender los lugares de por aquí. Yo ahorita voy a dejar dos remolques de líquido a Córdoba. Córdoba está más o menos a unas tres horas de aquí de donde se encuentra la fábrica de la coca. Yo le dije que sí, que con mucho gusto. Le dije a Josué que le dijera a su papá que lo mejor llegaría anoche y que le explicara por qué. Serían como eso de las 6.30 de la tarde a esa hora. Subimos al trailer y empezamos el recorrido. Rubén se notaba que era muy platicador y bromista, ya que en gran parte del camino me contó muchas experiencias que había tenido con algunas mujeres, de la vida galante, en sus tantos viajes alrededor de la república, puesto que ya también había sido trailero de algunas otras empresas y en otros estados. Íbamos escuchando música tranquilos, serían ya como eso de las 10 de la noche cuando Raúl le dieron ganas de ir al baño, esto casi llegando a una desviación que te lleva a Jalcomulco. Paró el trailer y me dijo en tono burlón, oye, ahorita regreso, me van a pasar a dejar mis medicinas, no te bajes ni te asustes si ves algo raro, tú tranquilo. Me sacaron de onda sus palabras, puesto que lo vi también que se metió a un cañaveral que estaba justo del otro lado de la carretera. Me saqué de onda pero al ver que se metió entre las hierbas y la caña, lo primero que pensé fue que iba a ser sus necesidades ahí. Así pasó un buen rato como de unos 15 minutos, yo me entretuve escuchando las claves y palabras raras que se decían los demás traileros que se escuchaban a través del radio del camión. Pero al ver la hora, me di cuenta que Raúl ya se había tardado mucho, me bajé del camión y me acerqué donde se había metido, le chiflé, ya que me vino a la mente que ahí, hay muchos coralillos, culebras muy venenosas que se encuentran mucho en los cañales. Le chiflé varias veces pero no recibí respuesta. De repente empecé a escuchar entre susurros, una discusión entre varias personas en la misma dirección donde se había metido aquel chavo. Yo le atribuía a esto que ya estaba escuchando mal, puesto que la verdad ese día no había comido nada hasta esa hora, y pensé que mi hambre me estaba haciendo una mala jugada escuchando mal. Pero yo seguía escuchando esa discusión como en algún idioma desconocido, lo escuchaba claramente a varias voces pero no les entendía que decían. Cuando de repente vi salir a Raúl de entre las cañas, eso me alivió un poco. A lo que yo volví a subir el camión, no le comenté nada, solo que se había tardado mucho. Lo noté algo serio y callado, él solo me movió la cabeza diciendo que sí. Se subió, arrancó el camión y seguimos avanzando. Cabe mencionar que cuando él se subió, el radio y las luces del tráiler empezaron a subir y bajar de intensidad, como si la batería se estuviera descargando. No se me hizo nada raro, ya que había mucho frío. Habíamos avanzado tal vez unos dos kilómetros, cuando él de repente dio un frenón y volvió en sí. Este se bajó del camión agarrándose el estómago. Vi que empezó a vomitar. Me bajé atrás de él con una botella de agua y le dije, ¿qué pasó? ¿Estás bien amigo? A lo que él me dice, súbete rápido y vámonos. Él nos viene siguiendo, súbete rápido. Por como me lo dijo, yo me asusté y me subí rápido al camión. Se subió y arrancó rápido. Estaba muy asustado y nervioso. Le dije que qué onda, ¿qué te pasó? ¿qué viste o qué? Ya unos metros más adelante me dijo, que él se había bajado en aquel paradero porque ahí donde se metió, se encontraban unas personas que siempre les venden droga a traileros conocidos. Esto es bien sabido, ese tipo de gente acostumbran meterse en medio de montes o lugares baldíos, en medio de la carretera para vender sus drogas sin ningún problema con la policía y solo saben ubicarlos los que ya conocen de eso. Él me dijo que siempre se paran a ese punto a comprar una grapa de coca, pero me dijo, no soy adicto, solo la cupo ocasionalmente y venía ahorita con un poco de sueño así que decidí pararme por una poca. Pero ¿sabes qué? Ya cuando iba en medio del cañal a unos 50 metros hacia adentro, empecé a escuchar una voz horrible que me decía, Raúl, ven, ven Raúl, no vayas con ellos, ellos son malos. Yo te puedo dar todo lo que necesitas para ya no volver a manejar nunca. No le hice mucho caso puesto que en la noche y en medio del monte puedes escuchar cualquier cantidad de tonterías. Seguí caminando, pero justo a unos 30 metros antes de llegar donde estaban escondidas esas personas, empecé a escuchar como si un cerdo viniera detrás de mí. En ese momento me paralicé y de la nada vi salir de entre los cañales un enorme cerdo negro. Era grande, muy grande como del tamaño de un caballo, pero completamente negro. Con este empezó a oler muy feo, como agua de panteón o adrenaje. El cerdo de repente se paró frente a mí a unos 10 metros. Yo no me podía mover, solo veía como ese gran cerdo rascaba la tierra con su hocico y sus patas. Intenté rezar, pero no me salían las palabras, nada. Se me trababa la boca y la lengua la sentía pegada. Pero eso no fue todo. Sentí mucho más miedo cuando este cerdo negro se paró en dos patas y entre chillidos y gritos, claramente escuché que me decía que no le tuviera miedo, que él solo me quería ayudar. Pero que no rezara, que no pensara en Dios en ese momento. Cuando de repente del otro lado del pequeño sendero que estábamos, salió un pequeño gatito. Era un gatito blanco, que al posarse frente a ese gran cerdo, este dio un grito desgarrador, algo así como cuando estos son sacrificados. El gatito era blanco, completamente blanco, pero tenía un resplandor que lo hacía ver más blanco aún. Este se ponía en guardias el cerdo, y haciendo esa pose de todo gato como cuando pelea con algún perro. Al hacer esto el cerdo, dando ese grito desgarrador de dolor, vi cómo se volvió a poner en cuatro patas para salir corriendo y perderse entre las hierbas. Se escuchaba cómo iba gritando. Cuando empezaron a aullar los perros que tenían en aquella pequeña choza de las personas que iba yo a ver. Los perros seguían aullando y mirando hacia la dirección donde se había perdido aquel cerdo. Cuando este se fue, dejó de oler feo. Y lo que te voy a decir ahora sé que tal vez también, no me lo vas a creer. Pero cuando volteé a ver al gatito, este solo se lamía sus patas y se sacudía como limpiándose de algo. Eso lo hizo por unos segundos. De repente vi cómo este corrió hacia un árbol de mango que estaba cerca de la choza, se subió al árbol y vi cómo se iban alumbrando las ramas de donde este iba escalando. Cuando llegó a la punta, ese gatito por increíble que parezca, se paró derecho y de frente, y ante mis ojos vi cómo se formaba un pequeño destello blanco y se iba al cielo como un pequeño cometa, pero todo blanco, de un solo color. Al ver esto yo quedé de nuevo en shock. No me podía mover ni decir nada, pero en mí sentía una tranquilidad que nunca antes había sentido. Así pasaron unos segundos y pude recuperar la movilidad. Algo muy raro a esto, es que cuando ese gatito pasó cerca de los perros, estos no hicieron por corretearlo o morderlo como todos los perros lo hacen. Estaba yo asustado, pero sentía mucha tranquilidad ahora, como si hubiera empezado algo nuevo en mi vida. Ya ni siquiera fui a comprar la coca. Salieron estas personas que ahí se encontraban y me dijeron que qué onda, que si quería lo de siempre, puesto que ya me conocían. Ahí me di cuenta, de que lo que había pasado segundos antes, ellos ni siquiera se habían dado cuenta, pues no me dijeron nada al respecto. Yo les respondí que no, que esta vez solo quería que me dieran chance de pasar a su baño. Me metí y me eché agua en la cara y me despedí de ellos, todavía un poco nervioso. De regreso a la carretera, sentía como si alguien me viniera siguiendo, pero esta vez no sentí miedo, sentía solo una presencia y mucha tranquilidad. De la nada empecé a oler un perfume, era el perfume de mi abuelita Regina, que sinceramente a ella la recuerdo muy poco, ya que ella murió cuando yo apenas tenía 4 años. Pero de su perfume, me acuerdo perfectamente, ya que mi papá, aun cuando yo tenía unos 10 años, todavía conservaba una botella de ese perfume, del que ella se ponía siempre, y con el que a veces jugaban y se ponían también mis dos hermanas pequeñas. Así que el aroma de ese perfume de mi abuelita, yo lo conocía perfectamente. Cuando empecé a oler el perfume, inmediatamente se me vino su imagen a la mente, se me llenaron los ojos de lágrimas y volteando al cielo le dije, gracias por haberme salvado abuelita. Yo sabía perfectamente que ella me había salvado de aquel cerdo, o lo que haya sido aquello que vi. Yo le di esa explicación a esto, que mi abuelita se me había manifestado en ese gatito blanco. Suena irreal, y sé que no me lo estás creyendo, pero eso fue lo que me pasó y por eso es que vengo tan nervioso y un poco alterado, me dijo Raúl, aun con lágrimas en los ojos. Yo la verdad al principio no le creí, siendo sincero. Dije entre mí, este vato se puso unos buenos toques y le hizo efecto muy rápido. Solo le dije, ya tranquilo, no pasa nada, ahorita en el primer restaurante u Oxxo, nos paramos a tomar algo. Seguimos el camino y después de unos kilómetros, encontramos una pequeña minifonda. Se orilló y nos bajamos a tomar algo. Nos atendió una señora y un señor. Nos ofrecieron de comer o algo de tomar. Yo la verdad llevaba mucha hambre, pedí unas garnachas y un refresco. Raúl solo pidió un café bien cargado, puesto que se tiene la creencia de que cuando te espantan, no debes comer en un buen rato. En fin, nos encontrábamos comiendo, cuando de repente la señora de la fonda se nos acercó y nos dijo algo nerviosa, esto que te voy a contar. Oigan muchachos, disculpen la molestia, dirán que soy metiche por interrumpir su cena, pero ¿es que ahorita que salí por un poco de leña, allá afuera? Me dijo la señora que viene con ustedes en el camión, que les dijera que ya se va, que ya no los puede esperar, porque ya se tiene que ir. Y no sé quién de ustedes será, Raúl, pero me dijo que en especial a él, que se cuide mucho y que por favor, siga los pasos buenos de su papá. Raúl agachó la cabeza y se puso a llorar otra vez. Fue ahí donde yo le creí todo, todo lo que me había contado en el camino. Le preguntó a la señora de la fonda que cómo era la señora que había visto, y ella le dijo que ya era una viejita, una señora ya muy grande, pero que se veía muy bien y todo, que hasta le dio la mano para saludarla. A lo que Raúl le dijo que no se fuera a asustar, pero que esa señora era su abuelita, pero que ya llevaba varios años de fallecida. La señora se quedó callada, con rostro de asombro nos dijo que no podía creer aquello, que no era posible, pues ella la había saludado y que se veía muy normal la señora. Yo terminé de creer totalmente lo del camino, ya sabía que lo que le había pasado en el cañal era verdad. Estaba sorprendido, pues esa fue de mis primeras experiencias sobrenaturales en la carretera. En fin, pagamos la cuenta a la señora y tomamos el camino de nuevo, ya ni siquiera terminamos de comer aquella noche. Ya una vez en la carretera de nuevo, nos quedamos callados un rato, no dábamos crédito a lo vivido en esa noche. Córdoba y se hizo la descarga de los remolques. De regreso el día siguiente volvimos a la orduña y a la coca cola respectivamente. Le agradecí el viaje a Raúl, y éste me comentó que por favor, esto que habíamos vivido solo quedara entre nosotros, que le quería guardar luto y respeto a la memoria de su abuelita. Y ahí quedó esa experiencia. Al paso del tiempo nos hicimos buenos amigos. De vez en cuando bajaba yo al pueblo y nos juntábamos para tomarnos unas cervezas. Un día resurgió la plática de lo que habíamos vivido esa noche, y él me terminó contando que en esos días la verdad es que si era muy adicto a la cocaína, y que eso que le había pasado en el cañal, había sido para él una señal o advertencia de Dios, para alejarse de esas cosas y corregir su camino. Donde su abuelita habría sido el lado bueno, y poderlo hacer tomar conciencia de su vida. Ya que muchas veces tomamos caminos equivocados, sin pensar ni escuchar a los demás. Hasta que nos pasa algo o a veces, ya es demasiado tarde para reaccionar. Al día de hoy él ya lleva cerca de 18 años de chofer. Dice que nunca más volvió a drogarse, guardándole un gran respeto y cariño a aquel mensaje que su abuelita bajara a dejarle aquella noche, del cual yo también fui testigo. Espero que esta historia te haya gustado, y si fue así, te invito a dar like y suscribirte a este canal, y así puedes seguir escuchando más historias de terror como esta, de terror reales. Hasta pronto.